Voy a cantar un corrido de esos que nunca han oído Fernando Ramírez Torres, maestro de corazón Y fue en un 30 de mayo cuando Fernando nació Por cierto fue en un domingo en 1905 Los años iban pasando, la música que aprendió A bandas iba enseñando todo lo que logró Su vida era muy bonita, bonita como las flores Él era un buen arreglista y afortunado en amores Y a las mujeres bonitas les componía sus canciones Y allá donde te encuentres, siempre te recordamos Tus alumnos, tus hijos y tus nietos San Jerónimo, Luchita, pueblo que tanto adoró Allí enseñó cuatro bandas y más detrás las montañas En dondequiera que andaba, siempre enseñaba una banda Su familia era feliz, todos éramos así Poco a poquito don Fernando se nos fue la jugando Ahora están todos llorando por el maestro Fernando Año del 95, la fecha fue 2 de enero Que nos dejó don Fernando, quien seguirá con su ejemplo Nos dejó grandes recuerdos y así termino cantando Salud ¡Suscríbete!